Hola, hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Después de que nuestra queridísima Ariana Grande sorprendiera al mundo entero al dar a conocer la noticia de su matrimonio a través de una ceremonia secreta, bueno, ahora es su hermano quien decide seguirle los pasos. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Ariana Grande felicita a su hermano Frankie Grande por su compromiso. Así como lo escuchas, el hermano mayor de Ariana Grande, el joven Frankie Grande y su pareja, Gey León, acaban de comprometerse en matrimonio frente a algunos familiares y amigos. El medio hermano de Ariana Grande, Frankie Grande, se comprometió recientemente con su novio de dos años al parecer después de ver lo feliz que se encuentra Ari en esta nueva faceta de su vida. La pareja estuvo rodeada de amigos y familiares, incluidos la madre de Ariana y la propia Ariana, quienes junto con los recién comprometidos celebraron este momento tan especial. Ariana Grande compartió un poco de lo que estaba sucediendo en su vida cuando tomó su cuenta de Instagram para publicar algunas fotos del evento. Según informó el portal de Noticias People, Frankie sorprendió a su novio con una elaborada propuesta de realidad virtual. Y eso no fue todo. Además, por las imágenes pudimos ver un adorable pastel, así como algunas personas que estuvieron reunidas para celebrar la ocasión. Ariana incluso compartió una dulce nota de felicitación para su hermano, en donde escribió, Los amo tanto a los dos. Felicidades a los dos hombres más increíbles que conozco. Por su parte, Frankie también habló un poquito acerca de su compromiso, diciendo, Fue un momento tan perfecto y hermoso. Hale estaba completamente sorprendido y ambos comenzamos a llorar de alegría. He estado trabajando para proponerle matrimonio en realidad virtual durante más de un año y fue absolutamente impresionante para los dos. En cuanto a cuándo se realizará la boda, Bueno, Frankie no habló al respecto, aunque dijo que definitivamente lo suyo será un poquito más llamativo a lo que hizo Ari, puesto que su estilo no es ser muy discreto. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo te imaginas que será la boda de Frankie Grande? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Pero espera, antes de terminar, te invito a conocer el canal Juega con Fer. Un canal especialmente diseñado para los más peques de la casa. Así es para los más chiquitos. Al lado de Fer tendrás la oportunidad de descubrir grandes aventuras y divertirte como enano. Así que ya lo sabes, Juega con Fer. En la descripción del video te dejo el link para que vayas a verlo. Ahora sí, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.